Es normal, así es el conservadurismo, clasista, racista, corrupto, hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que quiero, que hasta en el peor de los casos, o sea, me voy a persignar, cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús. Otoco Malera, que regrese la maliantada al gobierno, que regresan los conservadores, los que se sentían dueños de México, corruptos, clasistas, racistas. Desleídos, que ya no puedan. ¿Cómo van a modificar la Constitución para que siga habiendo impunidad y para que sigan robando? Entonces, faltan otras cosas más. Entonces, el marco legal ya, además, se ha avanzado en la práctica. Estoy contento, vamos bien, necesitamos un poco más de tiempo, pero a tu pregunta, también respetar a los opositores. Nada más que no dejarnos llevar por los cuestionamientos, porque imagínense, si yo me guiara, por lo que se dice en los periódicos, por los programas de radio, o en la televisión, en los reportajes de televisión, ¿los cuestionamientos del gobierno? No, pues no podría yo hacer nada. Pero como tengo mi conciencia tranquila, y además tenemos el apoyo de la gente, pues vamos hacia adelante.